Vamos a hablar de creatividad y de innovación, las diferencias entre ellas, los campos de acción y dejar claro unas cuestiones que a nivel académico vamos a estar más en el campo de la invención en general, que tiene que ver con la creatividad. Y para llegar al proceso de innovación, ya nos tenemos que salir de lo académico, ya es cuando interviene el emprendedor, el empresario, si de alguna manera que es una cuestión que se tiene que tener presente. ¿Y los estudiantes les generan demandas, necesidades, presentan proyectos nuevos, están permanentemente en esta creación? Hay una cuestión que casualmente está dada en esa bisagra de los desarrollos que puede realizar la universidad y la salida del mercado, que tiene que ver con el emprendedor y con el ámbito empresario. Entonces, es una bisagra que hay que tener muchas herramientas, que por eso, últimamente, desde también de políticas, desde el gobierno que también se implementa en la universidad, se está tratando de acercar esas partes, o sea, visualizar cómo pueden realizar esos contactos, ya que en general el académico va a realizar el desarrollo de un producto, pero el producto en sí, solamente el producto no llega al mercado, entonces a ese producto hay que agregarle valor. Entonces, el agregado de valor y todo lo que significa llegar a los adoptantes, está en otro ámbito que trasciende la esfera de la académica. Por eso, la importancia de poder realizar redes y contactos. ¿Cuál es la importancia de desarrollar estas capacidades de la creatividad, de la innovación, también aprender a trabajar en equipo para el desarrollo de estos proyectos? Muchas cuestiones. Hay muchos mitos, o sea, quiénes son creativos, quiénes no, si existen genios, si existen personas que están individualizadas como creativos. Entonces, por un lado, dejar calor cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. En este caso, todos somos potencialmente creativos, todos somos creativos. Entonces, ver y plasmar con los fundamentos de las investigaciones realizadas, de qué maneras podemos fomentar esa creatividad.